Colmar y Mari Colmar y Mari La Atlantida fue el reino del mar Con Mari Mari hoy revivirá Colmar y Mari canta, Colmar y Mari baila Que Mari Mari nos trae la Atlantida Colmar y Mari canta, Colmar y Mari baila Que Mari Mari nos trae la Atlantida ¡Fuerza, fuerza! Aquí está la alegría Aquí está Mari Mari En 1989 Representando la Atlantida ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! Colmar y Mari canta, Colmar y Mari baila Que Mari Mari nos trae la Atlantida ¡Todo junto a Guadalajú! Colmar y Mari canta, Colmar y Mari baila Que Mari Mari nos trae la Atlantida ¡Palma, palma, palma! ¡Fuerza, fuerza! 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 ¡Esto es alegría! ¡Esto es poder! ¡Esto es marimari! ¡Vamos juntos! ¡Vamos más arriba! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Eso es Wallyu! ¡Que marimari nos trae la Atlantida! ¡Polma, palma, palma! ¡Que marimari nos trae la Atlantida! ¡Polma, palma! ¡Continente ideal! ¡Que en la tierra reinó! ¡Y en leyenda del mar! ¡La historia convirtió! ¡Que hizo el Dios creador darle vida a ese mar! ¡Y sirenas creó con caballos de mar! ¡Poseidón fue el creador! ¡Poseidón fue el creador! ¡Pero se es el destructor! ¡Poseidón fue el creador! ¡Vamos, palma, palma! ¡Vamos! ¡La Atlantida fue el reino del mar! ¡Con marimari nos revivirá! ¡Fuerza! ¡Viva, palma, palma! ¡Vamos con el Baichu! ¡Vamos, señor Turín! ¡Aquí está la comparsa ganadora en el año 1978! ¡Vamos, bolma, palma! ¡Vamos, palma, palma! ¡Vamos, palma! ¡Vamos, palma! Gracias por ver el video